Hola, hola chicas, hoy les estaré hablando lo que es un cronograma capilar, pero antes quiero decirles que este método lo hacen las chicas brasileñas. Si nos ponemos a buscar por ahí vamos a ver que todas las que lo hacen tienen un cabello sumamente hermoso y saludable. Yo vengo haciéndolo ya hace varios meses adaptándolo a las necesidades que mi cabello me va pidiendo. ¿Qué es un cronograma capilar? Un cronograma capilar no es nada más que una agenda del cabello en la cual organizamos los diferentes tratamientos que le vamos a poner. Estos constan de tres etapas las cuales son hidratación, nutrición y reconstrucción. Diríamos ¿por qué hacer un cronograma capilar el sol, el agua de la piscina, el agua de la playa, los químicos, la contaminación? Eso día tras día le va quitando a nuestro cabello los nutrientes que él necesita para estar sano y verse hermoso. Y es ahí donde entra el cronograma capilar. Este le devuelve todos esos nutrientes que todo el negativo antes mencionado le quita. ¿Cómo podemos hacer un cronograma capilar? Ahora le voy a dejar una guía y le voy a explicar paso por paso cómo lo pueden hacer. Hablemos de la primera etapa que es hidratación. Hidratación es devolverle el agua que nuestro cabello pierde. Un cabello seco y opaco necesita hidratación. Podemos comprarnos una mascarilla hidratante o también podemos hacer mascarillas hidratantes caseras o potencializarlas con las mismas cosas que tenemos en la casa, la mascarilla. Cosas que nos ayudan. Las frutas, el azúcar, la avena, el café, la mayonesa, la leche, la crema de leche, la glicerina, la miel, el yogur, también aquí me falta el chocolate, la maicena, que son cosas que nos ayudan también, y la sábila. Ahora pasamos a la etapa de nutrición. La nutrición se encarga de reemplazar los lípidos necesarios para devolverle los aceites naturales a cada una de nuestras hebras. Un cabello seco, poroso, sin brillo, sin movimiento, necesita nutrirse. Cuando hablamos de nutrición, hablamos de aceites. Pueden hacer sus tratamientos de aceites nocturnos o también antes de lavarse la cabeza, se dan un masaje con el aceite que ustedes deseen y se lo dejan por dos horas. Luego se lavan normalmente. Ahora pasamos a la etapa de reconstrucción. Reconstruir es devolverle al cabello las proteínas que este pierde. Un cabello fino y poroso necesita reconstrucción. Cosas que nos pueden ayudar, como la gelatina sin sabor, el vinagre, los huevos y la queratina. También nos compramos una mascarilla. Para que se le haga más fácil, ya se lo puse en el calendario. Este es el cronograma oficial, o sea, para comenzar. Este es para todo tipo de cabello y lo pueden hacer todos los meses que ustedes quieran. Ya, cuando ustedes conozcan mejor y viendo lo que su cabello le pida, ustedes lo adaptan a sus necesidades. Bueno chicas, gracias por mirar el video y si desean pueden suscribirse. Gracias. Gracias.